Miren la locura de Daddy Yankee, estamos pasando por aquí, en un rato ya empieza el concierto, pero wow, acá se está vendiendo de todo, y son dos fechas, así que está muy interesante todo, ojalá que pueda pasar, ya saben, interesante, eso no es de Daddy Yankee, solo está acá, ¿cuánto está su polito? El polito veinte. Veinte, ¿por quién pregunta si vienen por acá? Ah, ya está grabando. Estamos acá, con Daddy Yankee. Hola Daddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daddy? ¿Vamos a cantar en la noche? Está bien, ¿ah? No sé, está hablando. Miren chicos, la cola de Daddy ahí, ¿ah? Chicos, de colecciones raras, estas gorritas de Daddy Yankee, ¿no? ¿Cuánto está? Veinticinco soles. Veinticinco, ¿por quién preguntan si vienen por aquí hoy día? Por Jorge. Por Jorge, miren, ah, ya saben, ¿ah? Ahí está, bravazo, ¿ah? Mañana de repente me compro una, ¿ah? Mañana también venimos. Ya, bravazo. Miren chicos, este es el polo del concierto de Daddy Yankee. Vamos a preguntar cuánto está. ¿Cuánto está, señora del polito? Veinticinco. Veinticinco. ¿Y las cositas para la cabeza? Cinco soles. Cinco soles. Ya saben chicos, ¿ah? Si vienen aquí, se llevan todo esto aquí. Listo, gracias. Estas credenciales de Daddy Yankee, ¿no? ¿Cuánto están? Diez soles. Diez soles. Están a conciencia en el estadio. Así que si vienen al concierto, ¿por quién preguntan? Por César. Por César. Chévere, gracias César. Listo. ¡Veo! ¡Veo! Chicos, miren, aquí en el concierto, te llevas tu gasolina, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo, gano. Yo, te encuentras acá y se toman su gasolina. Perfecto. Ya saben chicos, ¿ah? Ahí están. Excelente. Ya chicos, lo van a ubicar todos, ¿ah? Gracias. Qué bonita.